Dados elásticos Es más difícil de lo que piensas No hay ningún plan, ninguna receta Solo unos pocos los genios logramos sobrevivir La poesía viene empujando Súbete al carro o échate a un lado Tu corazón de piedra destila un frío sutil Mares de flores de plástico inundan el tiempo de sol Tenga el encargo del martes o mil ciento dos Ojos de puente borrachos de siglos vigilan mi pasear Rastro de sangre en el hule de mi delantal Es más difícil de lo que piensas No hay ningún plan, ninguna receta Solo unos pocos los genios logramos sobrevivir La poesía viene empujando Súbete al carro o échate a un lado Tu corazón de piedra destila un frío sutil La gran masa nunca me llegó a comprender He esperado tanto una oportunidad Este es el momento y este es el lugar Nada tengo que perder, mucho que ganar ¡Gracias! 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 Es más difícil de lo que piensas No hay ningún plan, ninguna receta Solo unos pocos los genios logramos sobrevivir La poesía viene empujando Súbete al carro o échate a un lado Tu corazón de piedra destila un frío sutil Súbete al carro o échate a un lado Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.